Esta es una producción de Grupo Fórmula En el estudio de Eduardo Con Eduardo Ruiz Gili Yo envidio, realmente le tengo mucha envidia a los caricaturistas a la gente que con un dibujo pueden decir lo que yo a veces a duras penas digo con mil palabras bien han dicho que una imagen vale más que mil palabras y cuando el caricaturista tiene mucho ingenio y mucho talento pues que bárbaro En México es un país de grandes caricaturistas vamos a olvidarnos la tendencia política que tengan hay grandes caricaturistas de izquierda aunque no estemos de acuerdo mucho con lo que dicen hay grandes caricaturistas que yo diría de centro porque ahora en este país si eres centrista eres derechista obligatoriamente y conservador porfirista, decadente, corrupto y lo que ustedes quieran me da mucho gusto darle la bienvenida esta noche a un caricaturista, un monero, un cartonista no sé cómo se defina él y ahorita se lo voy a preguntar ustedes lo pueden ver continuamente en el periódico Reforma y acaba de lanzar un libro junto con Max Kaiser que se llama Lo que diga tu dedito Paco Calderón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Eduardo? Qué gusto estar aquí Esta que fue mi casa hace ya varias décadas que tenía ahí un programa con Jaime Almeida que se llama Sobremesa El inolvidable Jaime Almeida Inolvidable y aquí, bueno yo aprendí con él de música popular y de un montón de cosas que yo ignoraba bueno, chorros y además conocí un montón de gente muy interesante Bueno, es que él se movía en un mapa en el medio de la música popular y era, digo, era una enciclopedia la música Yo conocí a Jaime, uf, ya ni me acuerdo de cuando lo conocí pero siempre era platicar con él era muy divertido porque además era intenso Tú hablabas de Jaime, era intenso ¿Cómo estás? Y era intenso, ¿no? Y era muy divertido Era muy divertido y bueno, te diré yo con él conocí a Piporro conocí Que lo entrevisté yo a Piporro Ah, sí, sí, no Es sensacional Hice una entrevista de, creo que una hora de duración a Piporro Sensacional Extraordinario A Juan Gabriel, a Manzana Un montón de gente que ya no está José, José Un montón de gente que ya no está y que luego dices ¿Qué tesoro me reparó la vida? Haber conocido todos esos figurones que pues un monero rara vez conoce a a sus víctimas, ¿no? Pues eso es la verdad Bueno, pero es que tú eres muy versátil A ver, tú ¿Te calificas como monero? Sí A mí que me califiquen, digo yo a tratar de calificarse uno hay gente hay colegas que se enojan y dicen No, no, yo soy caricaturista yo soy cartonista yo soy editorialista gráfico si te dicen monero eres monero o sea, se acabó Además son son es un mexicanismo delicioso, ¿no? Claro Eres monero porque dibujas monitos Así es Así es Es eso A mí me preguntan ¿Cuál es tu tu estilo caricaturístico? Y digo, mira yo soy yo trato de hacer una caricatura vasconcelista Y me dicen Ah, Chirrión, ¿cómo es eso? Dicen El monismo estético Que mis monitos sean lo más monitos posible Bueno, es que además eres un extraordinario dibujante Muchas gracias No, lo eres Eres un gran dibujante Sabes aprovechar Yo por ahí leí una vez que un monero un caricaturista cuando quiere representar a alguien se fija en el rasgo más peculiar del personaje, ¿no? Y tú les pescas los rasgos muy peculiares muy particulares porque yo veo cualquiera de tus monos y yo sé de quién estás hablando sin que me lo digas porque hay colegas tuyos que tienen que poner abajo el nombre para que sepas quién es Cuando tienes que hacer eso es porque estás reprobado como caricaturista Reprobado Pero ahí hay un secreto que me lo dio un maestro mío del que estábamos hablando antes de entrar al aire que fue don Rafael Freire La Ruanita Inolvidable Freire yo me lo encontraba de repente ya hace muchos años en en este restaurante francés que está en el Hotel Presidente Sí, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo se llama este restaurante? El Pie de Cochón Ahí me lo encontraba desayunando ya grande pero con mucha chispa Sí, con mucha chispa Desayunaba ahí todos los días Sí, mira él decía tú has visto a un niño de padres adoptivos ¿cómo se parece a sus papás? No tiene ninguno de los genes de sus papás y sin embargo es igualito Claro, claro Tú has visto el cadáver de alguien que conociste y dices esto es un muñeco este no es él ¿A qué se debe? y él decía es que el alma el espíritu con lo que tú quieras creer tu personalidad tu inteligencia lo que mueve a voluntad de tu cuerpo son ojos y boca entonces cada expresión que hace que tú seas tú es tu cerebro mandando una señal específica ojos y boca y siempre haces una mueca que es tuya Claro Si tú como caricaturista puedes captar ese binomio ojos boca olvídate si tiene una narizota si tiene orejota si tú captas esa expresión ya diste con la caricatura sensacional Por ejemplo con López Obrador ¿Cuál es la relación ojos boca? La relación ojos boca López Obrador tiene la boca chueca yo creo que le dio así una especie como de patatús se le paralizó la cara Dicen que ha tenido problemas de salud graves él lo aceptó después de que salió en Guacamaya Lix Ahora ya no acepta los Guacamaya Lix Ahora dice Guacamaya no es cierto bueno ahí todavía le dice a los periodistas investiguen de dónde salió eso eso debería ser chamba del gobierno investigar quién filtró esa información no de los periodistas así es hay que decirle fue Julián Assange sí sí o sea para para el presidente Julián Assange que filtró secretos de Estados Unidos es un gran periodista el mejor del mundo pero si alguien en México lo hace con él es un traidor de la pata así es así es pero o sea si tiene la boca que de repente se le va a chueca y qué más se le va la boca tiene los ojos a pipiscos yendo yendo para abajo este y entonces tiene la boca un poco hazte cuenta que es como que el Joker que no se cayó completamente al ácido sino que nada más le metieron la mitad de la cara al ácido verdad entonces tiene una sonrisa una mueca así para arriba y la otra se le va para para abajo este barba partida barba partida de cine este antes se dejaba el pelo así un poquito a la Daniel el travieso y ahora es un molotito ahora es Andrés Manuel el avieso y entonces se lo peina así de prestado para un lado con limón porque él es él es muy de la vieja escuela yo creo que Doña Beatriz lo peina con limón yo en tus cartones monos como los queramos llamar veo que hay una gran cultura atrás se intenta no no se se nota a veces das clases de historia a veces haces un área económico con muy pocas palabras como como te hiciste de tantos conocimientos porque antes del caricaturista está el Paco Calderón que estudió y que hizo otras cosas así es bueno mi papá decía mira que cosas yo antes era Paco Calderón y tú eras el hijo del licenciado Calderón ahora tú eres Paco Calderón y yo soy el papá de Calderón así pasa pero mi papá fue premio nacional de economía él fue historiador y economista uno de los volúmenes de la historia moderna de México de Daniel Cosío Villegas la hizo él él hizo la historia económica de la nueva España en tiempos de los Austrias y sus sobremesas eran fantásticas te hablaba de teníamos una bibliotecota enorme ahí en casa de mis padres y entonces realmente eso es lo que te educa en la escuela más o menos el ambiente hogareño hogareño es lo que te educa la influencia familiar sí, sí, sí si tú me dices escribe en una hoja de papel lo que aprendiste en la universidad yo te diré pues yo creo que este dos, tres cosas no lleno la hoja de papel lo que aprendiste en las sobremesas pues es es todo ¿qué estudiaste en la universidad? yo estudié comunicación pero estudié comunicación entre otras cosas porque entonces para alguien que lo que quería era ser caricaturista no había no había otra carrera mi papá siempre insistió en que yo estudiara química o algo con lo cual ganarme la vida si fracasaba como caricaturista pero yo estudiando química más allá de los balances de oxirreducción dije yo aquí ¿balances de qué? oxirreducción yo no entendí eso bueno no más o menos así para equiparar las fórmulas es que los papás que fueron como que de la gran lo que llame la gran generación así es antes de los baby boomers o sea los que vinieron nacieron durante la primera guerra mundial se hicieron hombres durante la segunda o mujeres como que insistían que estudiaras una carrera para que no te murieras de hambre así es y una vez le dije a mi papá quiero estudiar música te vas a morir de hambre bueno quiero estudiar historia te vas a morir de hambre bueno voy a estudiar economía bien digo y a los tres años la dejé me entiendes hiciste muy bien mi papá tenía un chiste que decía que ponía en los periódicos un anuncio que decía se solicita economista con bicicleta y la generación de nosotros ya fue estudia lo que quieras que te haga feliz por lo menos yo así he sido así es porque además así es como llega el dinero cuando te decía es que en esta carrera está el dinero te mueres de hambre porque tu corazón no está en ello el dinero va junto con pegar es una herramienta no es un fin y entonces si tu te dedicas a lo que te hace feliz a lo que te gusta vas a ser el mejor en tu campo y si eres el mejor en tu campo el dinero viene solito el dinero siempre viene como el premio a un esfuerzo bien hecho así es como empezaste a dibujar yo empecé a dibujar desde chavo fíjate que mi abuelita guardaba el primer cartón editorial yo creo que hice lo hice a los cuatro años que era un coche en donde se ve alguien que sale con un rifle con una ventana desde arriba le pega un balazo sobre la muerte de Kennedy por supuesto unos garabatos pero siempre tanto te impresionó porque me acuerdo en la tele salía mataron a Kennedy y en esa época no eran tan cuidadosos veías cuando le daban el balazo ahora te lo borran para que te imagines cuando le daban el balazo creo que es más estúpido le ponen más como se lo habrán dado no mira mi papá estudiaba en Harvard y se fue con la familia nosotros éramos muy chiquitos y a mí me tocó la crisis de los misiles allá claro y son los primeros recuerdos de la vida que yo tengo es la crisis de los misiles entonces por supuesto que sabíamos quién era quién era Kennedy cuando el esbirro de los rusos Fidel Castro se quiso armar de bombas nucleares y se tenía aterrorizado no solamente Estados Unidos sino todo el continente americano gran amigo de los presidentes de México o no digamos ahora el héroe de los diputados Ernesto Che Guevara que le exigió pistola en mano a Alexander Nicolán que desatar una guerra nuclear contra los Estados Unidos y le dijo admiro su celo revolucionario compañero pero el fin del mundo no está en nuestros planes sí, sí, qué idiotas y ahora el gran amigo de México es el actual dictador cubano en fin mensajes regresamos estamos aquí de regreso compren este libro les va a encantar autores Max Kaiser y Paco Calderón lo que diga tu dedito no están haciendo las elecciones personales obviamente lo que diga tu dedito es el día que vas a votar porque el dedazo que cuenta en este país es el de los ciudadanos todavía todavía manual ciudadano para indecisos o decepcionados uy va a ser un best seller espero por lo menos el 40% que no está de acuerdo con el presidente pues ya estás hablando de 50 millones de ejemplares así es pero no no hemos llegado a tanto sin embargo el día que se presentó por primera vez el libro ese día anunció la editorial que ya entraba imprenta para su segunda reimpresión sensacional qué padre Paco Calderón a ver entonces tu primer cartón fue el asesinato de Kennedy Kennedy y ahí empezaste no yo empecé profesionalmente yo empecé justo el día de las elecciones españolas las primeras en el 77 en el heraldo de México ok en el viejo heraldo en el viejo heraldo el que estaba ahí en doctor Carmona y pues estoy a menos de de un sección estoy a 3 años de cumplir 50 años de vida profesional wow si no luego la gente piensa que uno es así medio pollo yo no llevo mucho 77 mira yo empecé en 82 tú empezaste en 82 yo pensaba que tú eras que tú habías empezado antes que yo no yo empecé en 82 escribiendo el universal fíjate y en el heraldo de México era maravilloso porque el heraldo de México tenía circulación nacional pero no era muy leído entonces era muy visto sí era un periódico de fotos de fotos para ver el rostro del heraldo chicas guapas las páginas sociales era un periódico requete fifí don Andrés requete fifí por supuesto pero entonces si sacabas un mal cartón no importaba porque lo veía muy poca gente pero si sacabas un buen cartón entonces sí pum brincaba es curioso y entonces fue una escuela maravillosa estuve ahí 10 años luego brinqué a Televisa estuve haciendo yo creo que los primeros cartones animados por computadora que hubo en México estuve ahí un año y para entonces ya trabajaba yo también en el norte y pues en el norte me he quedado fui de los fundadores de Reforma fui de los fundadores de Mural el Reforma es propiedad de los dueños del norte así es la familia Junco claro y bueno ahí sigo y ahorita no estás en medios electrónicos no no estuve un tiempo aquí precisamente en Radio Fórmula con Jaime Almeida en el programa ese de Sobremesa antes había estado en otra estación haciendo lo que se llamaba con el pie derecho porque era a las 6 de la mañana te levantabas con el pie derecho sí claro y ocasionalmente me invitan a dos tres cosas pero no el cartón me lleva buena parte del día ¿cuántas horas le dedicas a elaborar el cartón y cómo lo haces? ¿sigues dibujándolo o ya usas todos los instrumentos de la tecnología moderna? mita y mita bueno mira lo más tardado y quizás el proceso más difícil es la idea ¿te acuerdas de esa película de la agonía y el éxtasis? es absolutamente cierto la agonía es piensa la idea chín y a ver le pongo le quito le hago y una vez que tienes la idea y que lo otro es dibujarlo es un placer enorme sobre todo cuando vas viendo que el dibujo va quedando como tú quieres que luego no funciona hay días en que tienes el dibujo perfectamente en la cabeza y la mano no responde y no sale como tú querías y te frustras mucho ahora ¿sigues haciéndolo a mano? sí por supuesto yo conozco moneros que ya usan computadoras y todo el asunto son vaya son chavos y qué bueno que lo hacen porque eso son sus es lo de su generación pero yo sí sigo con tinta china hago el dibujo y entonces sí lo escaneo y ya todo lo que es el color lo hago allá es con computadora es que los colores que manejas son sensacionales las sombras que manejas gracias me gustan mucho las sombras todo eso lo logras con una computadora lo que antes con pincel te llevaba un montón de tiempo pero nada nada se compara con el placer de sentir así como como la pluma va rasgando el papel como le vas dando con el pulso que le pasas a la pluma el grosor o la delgadeza la línea ¿sobre qué papel dibujas? Bristol uno que sea lo suficientemente lustroso para que en el momento que la pluma toca la superficie si es muy poroso la línea se difunde se difunde si le salen como raíces como si fueran así ramas de un árbol cuando se pone mal el lápiz labial algunas mujeres se les corre se les corre o traen grietas en los labios y se les va para arriba así tratas de evitar eso uso una tinta que se llama Sumi una tinta japonesa no es tinta china no es resistente al agua pero una vez que seca es oscura como ella sola la tinta china luego tiende a aguadarse y a lograrte una serie de grises y esta es negra pero como negra negra el alma de algún político o de muchos o de muchos oye y no haces otro formato yo he conocido moneros que también hacen acuarelas o hacen óleos o hacen pasteles por ejemplo en mi casa que no es tu casa es mía muchas gracias para mí cuando dicen mi casa es tu casa si tu casa dices no pero te me costó mi lana yo les digo cuando desocupas ya no me vuelven a decir me debes tanto de renta no pero a mí por ejemplo Marino uy Marino me hizo una una caricatura buenísima en una época y su hermano Osvaldo extraordinario caricaturista Osvaldo hizo un pastel donde parezco un diablito me entiendes yo pero las facciones me las cambió totalmente y es un pastel que tengo en mi sala varios caricaturistas me han hecho un retrato y cosas así sin pedirse los han sido muy amables no haces eso también que de repente le entras a otras técnicas que no sea la tinta japonesa y el papel no no yo creo por ejemplo en el caso de Osvaldo que de hecho bueno le mando un saludo pero me dijo yo ya dejé la caricatura porque lo mío es ser ser pintor y le dije vaya estarás Osvaldo Guayas Agastegui se enojó muchísimo es que eran los dos Osvaldo y su hermano Marino Marino Agastegui Marino era más caricaturista sí y Osvaldo es un gran artista es extraordinario y eso extraordinario caricaturista también sí 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 porque sus caricaturas son verdaderas obras de arte pero se fue al se fue al óleo y al pastel sí 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 y al pastel y todo eso este porque él es un artista el primero es un artista pero tú también lo eres no yo soy un periodista que dibuja no yo creo que eres un gran artista pues muchas gracias pero mira yo las pocas cosas que intenté te minimizas mi querido Paco no 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 si alguien tiene un ego inflado soy yo pero pero este yo hice unos unos óleos y digo sabes que mejor que tu pasatiempo sea la cocina bueno no ¿de plano? sí pero es que es otra técnica ¿no? es otra técnica estudiarla y todo el asunto a mí a mí la cocina es una gran terapia ¿así cocinas? me encanta ¿cuáles son tus especialidades? pues mira hago un sucru bastante bueno ahora estoy intentando darle a la a la tortilla española pero bien hecha sí claro este ¿qué más te puedo decir? el tajín el cuscús todo eso me encanta la comida árabe la comida árabe la comida internacional la comida mexicana también me gusta pero esa es difícil de presumirla porque todos los más dicen no en mi casa hacen una mejor siempre siempre sí la comida mexicana es off limits ahí sí es cada quien se se define cada quien cada maestrillo tiene su librillo pero de las otras dices pues a ver vamos a intentar esto vamos a intentar lo otro ¿no? y va saliendo yo estuve en Israel en octubre pasado y ahí es el mejor lugar para comer comida árabe sí claro es Israel sí 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 que va porque todo es comida turca no hay que olvidar que todo el medio oriente fue parte del imperio otomano así es y les dejaron la comida les dejaron la musca les dejaron todo sí y me conoce decimos comida árabe olivanesa porque es la comunidad fuerte que llegó a México claro pero todo es comida turca es comida levantina también la misma la misma cocina israelí tiene muchísimo de la influencia sí todas otomana claro es increíble la comida griega y qué la griega pero qué rica es ¿verdad? no, sensacional oye entonces comida muy fresca además para estos climas tan calurosos sí, sí ¿por qué les dio a ti y a Max escribir este lo que diga tu dedito en manual ciudadano para indecisos o decepcionados? me encanta la portada ahí la podemos ver la portada es una ciudadana indecisa con su dedito así es decidiendo por quién va a emitir su voto en este libro ustedes dan 30 conceptos esenciales que todo ciudadano debe conocer entender y dominar una historia de cómo llegamos aquí 150 argumentos sencillos y contundentes para convertirte en ese dolor de cabeza de los ignorantes más 65 cartones tuyos así es oye es mucho material para un librito chiquito sí, sí, sí es enorme fue muy divertido Max quería hacer un libro conmigo nos citamos a tomar un café y dijimos bueno pues ¿de qué lo hacemos? pues de la situación del país está a mí no me gusta cómo está llevando este hombre el país y bueno pues hagamos un librito para decirle a la gente cómo cómo está el país cómo se supone qué debe ser y cómo llegar a ser ese país que todos quisiéramos había este libro de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas llega Alicia con el gato de Cheshire a la bifurcación de un camino y dice es que no sé qué camino tomar y le dice el gato bueno pues todo depende a dónde quieres ir pues tampoco lo sé entonces no importa qué camino tomes mucha gente dice es que a mí me gustaría ser un país del primer mundo a mí me gustaría ser así a mí me gustaría ser asado a mí me gustaría ser como Dinamarca y bueno si quieres ser como Dinamarca no tomes el camino de Venezuela o de Cuba por ahí no se llega a Dinamarca no nos pongas de ejemplo o sea no uses como ejemplo países que están fracasados así es así es por supuesto por supuesto ah pero que tuvieron la gracia de pelearse con Estados Unidos porque México o cualquier país que se pelee con Estados Unidos es nuestro amigo desde tiempo inmemorial desde que López Mateos no quiso romper con la Cuba cuando toda América rompió con Cuba ahí estaba Don Adolf López Mateos defendiendo a Cuba pero quizás en esa época todavía hubiera tenido un punto de razón porque no había tanta población mexicana en los Estados Unidos cuando tú tienes más de 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos leales a la a la bandera de los Estados Unidos que se ven a sí mismos como mexican-americans claro pero que eres un idiota si te peleas con ellos lo que crees que nomás se ven como mexican-curios cuando son mexicanos no son mexicanos son mexican-american son mexican-american regresamos a ver una historia de cómo llegamos a qué hablas tú de los de los gobiernos que tuvimos a partir del año dos mil pues del siglo veintiuno de lo que fue nuestra muy accidentada transición a la democracia pero democracia al fin y al cabo y la seguimos viviendo todavía todavía a pesar de que quieren quitárnosla pero seguimos a ver entre estos presidentes que tuvimos que fueron Fox Cedillo perdón fueron Cedillo Fox Calderón y Peña Nieto los cuatro cometieron errores terribles que justifican o explican el que era Andrés Manuel López Obrador en la presidencia no creo que lo justifiquen pero creo que sí lo explican bastante bien yo creo que se nos vendió la democracia como algo que no es se nos dijo vamos a ser parte del primer mundo la gente va a mejorar y la gente no vio eso porque porque de eso no depende el progreso de la nación ayuda pero no depende digamos Singapur llegó al primer mundo siendo una dictadura claro terrible terrible y hasta la fecha hay un montón de cosas en Singapur que aquí lo considerarías un acto autoritario terrible no puedes mascar chicle y tirar en la calle porque es una multa claro tú haces un graffiti y son azotes claro tú te fumas un chubi y es pena de muerte claro entonces dices por ahí no va por ahí no va Corea eliminó la dictadura y empezó su gran desarrollo económico así es otro caso contrario así es España lo mismo España España era el país más atrasado junto con Irlanda creo y Portugal de Europa hasta la década de los 70 apenas murió Franco y empezaron a hacer su experimento democrático empezó a tener un gran desarrollo económico España nos dejó atrasar los mexicanos que estábamos arriba así es lo que pasa es que aquí lo que tuvimos fue una democracia sin demócratas basta y sobra con que alguien diga no 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 si pierdo es fraude adiós y por otro lado si ganas tú entonces yo te voy a meter zancadillas y es hasta que gane yo hago las cosas que requiere el país es la historia de siempre en México ¿cuántos presidentes no acabaron en el paredón? bueno ¿cuántos presidentes hemos tenido para 200 años creo que por medio de cada presidente ha sido de dos años y medio porque tenemos presidentes de 30 años presidentes de 30 minutos y entre ellos muchos otros que la gente ya ni se acuerda que fueron presidentes así es te venden que la historia de México es una senda de gloria y por ejemplo tú ves la guerra de la independencia todos nuestros héroes murieron fusilados y todos se traicionaron unos a los otros y tú ves los de la revolución todos murieron a traición todos todos a traición todos y Menosiano Carranz que era presidente lo mataron dos magnicidas que hoy son héroes si Obregón y Calles Obregón y Calles entiendo ¿no? y Carranza mató a otro héroe que fue Zapata claro si y Zapata se levantó contra otro héroe que fue Madero dices entonces no me vengas es la historia de México la traición la traición es que cosa el el interés personal o de grupo o de religión sobre el interés del país así es siempre ha sido y entonces en democracias que no funcionan que no tienen demócratas que las hagan funcionar pues siempre llegan los oportunistas que es muy fácil encontrarle por donde cojean esas democracias para ahondar las diferencias y y agarrarse de la bandera antisistema para llegar al poder mira hay un señor es que se llama Max Mike Godwin que acuñó la famosa esta ley de Godwin que dice en toda discusión política eventualmente alguien llega a mencionar a Hitler y una vez que eso ocurre el argumento se viene abajo se acabó la discusión yo no voy a mencionarte a Hitler pero todo mundo lo hace porque Hitler a diferencia de otros de otros dictadores llegó por la vía de las urnas entonces no te digo que todo demagogo termina como Hitler que digamos es el caso extremo llegó por la vía de las urnas y los poderosos de esa época dijeron no hay bronca fue un cabo en el ejército y lo podemos controlar y que control se los acabo escabechando a todos así es entonces te digo no todo demagogo termina como Hitler que es el caso extremo que era un genocida que llevó al mundo una guerra pero Hitler empezó como todo demagogo es decir yo no voy a pactar nada yo no nunca me voy a sentar a tomar un café con un oponente siempre voy a decir eres un traidor a la patria eres el enemigo te tengo que aniquilar ayudado por Goebbels que era un genio así es siempre voy a tener de la creación de la mentira siempre voy a tener un enemigo siempre voy a inventar un pleito nunca voy a a pactar nada todo es ir con el sistema y voy a ver por donde tienes tú el ciudadano feo te acuerdas de ese libro que era The Ugly American el americano feo claro bueno que ha pasado aquí aquí vamos a buscar al mexicano feo no feo de facciones que entonces sería todo mundo sino el mexicano feo de el mexicano que es genófobo que es resentido que es abúlico que es holgazán a ese te voy a dar tu domingo voy a pedir que España nos pida disculpas voy a ser anti yanqui voy a decir te dijeron naco te dijeron patarrajada te dijeron indio todos los días todos los días ir lejos de lejos de cerrar las heridas le voy a echar chilito y sal y limón a tu herida para que se ensanche para que se haga la diferencia para que sientas que yo te represento a ti en tu lado más oscuro en tu lado más vil y vaya que he tenido éxito es que es el populista clásico o sea que es el populista clásico el populista clásico es el que dice los buenos son los amolados los malos son los que de alguna manera la han hecho en la vida la razón por la que tú estás amolado son ellos es porque ellos la han hecho en la vida así es es como decirle al enfermo la razón de tu enfermedad es la salud de ese otro así es y además ustedes son buenos los demás son malos ustedes son buenos mexicanos los demás no lo son esa es una fórmula de los populistas desde siempre y al rato es ustedes son la patria los otros son invasores bueno casi casi lo han dicho claro bueno eso es lo que decía Hitler pero además la raza la patria reside en tu raza porque crees que se llama Morena porque crees que dice llegaron y nos invadieron los españoles perdóname nos invadieron son nuestros abuelitos su abuelo era español de él sí y mi tatarabuelo también o mi tatarachosno también digamos después de después de 500 años todos descendemos de indios y de españoles te guste o no así digo ahí están los apellidos no sí claro entonces como llegamos aquí es la primera historia así es a ver 150 argumentos sencillos y contundentes para convertirte en ese dolor de cabeza de los ignorantes está muy padre está muy padre como hago sufrir a los demás no 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 es una guía para hacer sufrir a los demás sino son si les doy dolor de cabeza lo estoy haciendo sufrir ya mira por ejemplo te sorprendería ver que gente que uno pensaría que tiene un un nivel educativo superior no sabe cosas esenciales del estado mexicano porque el sistema educativo mexicano está fallido desde el año 1821 hay gente que cree que los judiciales pertenecen al poder judicial sino porque se llaman judiciales hay unos que no saben lo que es un organismo autónomo entonces estaba muy bien que el presidente quite y ponga los organismos autónomos pues no porque son autónomos te acuerdas de Agustín Legorreta si como no que era el dueño de Banamex después le dio por ser político y un día dijo que los las cámaras de sanadores de los estados yo lo estaba entrevistando le dije perdóname Agustín en los estados no existen cámaras de sanadores los senadores representan los estados como que me vio y ah si y era el dueño de Banamex si 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 ahorita estaba viendo que a una candidata a la presidencia dicen por qué no te paras por tu estado no tengo por qué parar por tu estado ah y la gente que necesita que le pavimenten pues es que una senadora no tiene por qué por qué pavimentar la calle no está para eso los senadores no lo entienden es que en este país se tergiversó la función de un legislador el legislador acaba siendo un gestor para conseguir obras porque el presidente municipal a veces no da una claro y el gobernador le vale gorro y dicen el senador no está para proponer leyes porque esas las hace el presidente la palabra del presidente es la palabra de la ley el otro nomás es así casi casi que este una oficina de matasellos no pero es que ha sido igual con los priistas los panistas y los morenistas si pero todavía había tal vez con la excepción de Fox porque como no lo querían los panistas si ni los priistas ni los priistas los priistas los tuvo que usar para gobernar yo todavía me acuerdo de Diego Fernández diciendo no porque sea un presidente el pan le vamos a dar la razón en todo error craso porque debilitó mucho el presidente Fox en fin otra vez los intereses pero Fox tenía razón cuando decía es que el presidente propone y el legislativo dispone de acuerdo y lo que dispusieron fue no sabes que te voy a meter una zancadilla no te acepto nada pero desde los panistas después viene Calderón y elimina toda la clase de política panista foxista te digo es una democracia sin demócratas pero la culpa la tenemos los ciudadanos porque yo todavía no he visto el platillo volador en el cual bajaron los políticos malos a gobernar este país salieron de nuestras casas salieron de nuestras calles somos un pueblo abúlico somos un pueblo sin civismo somos un mal educado mal educado con mala educación y mal educado y dices que todo es un reflejo de como esperas tener buenos políticos involúcrate empieza o sea la democracia empieza contigo con ciudadano es lo que diga tu dedito pero la bronca es que cuando tienes un sistema educativo deficiente que no te enseñaron nada nada realmente pues te cuesta mucho trabajo entender que tú te tienes que involucrar o sea la cultura política en este país de acuerdo a The Economist o Bloomberg que la vio es de 3.1 sobre 10 si no es nula tenemos la misma cultura política que en Rusia y que en todos estos países fregados que siempre han tenido un autócrata arriba siempre pero yo lo veo también en función de que hemos tenido gobernantes que así han querido que sean las cosas si así han querido que sean las cosas claro pues es muy cómodo vamos a mantener un pueblo semi culto semi educado semi esto claro los secretarios de educación pública todos acaban siendo millonarios porque la gente se olvida que el principal presupuesto del gobierno antes era la secretaria de educación pública en fin mensaje y regresamos a ver Paco Calderón dime algunas de los 150 argumentos sencillos y contundentes para convertirme en dolor de cabeza de los ignorantes porque como soy medio sádico me gusta la idea bueno mira defiende al INE vamos a empezar por ahí esa es una muy buena idea defiende al INE no esperes que el gobierno venga y te resuelva la vida tú empieza a hacer las cosas por tu lado lo que tú no hagas tú eres el ladrillo esencial de la democracia claro la democracia empieza con ti pero habíamos muy pocos demócratas Paco habíamos poquísimos yo te lo digo porque cuando ganó López Obrador yo dije bueno yo no le yo escribí una columna de por qué no iba a votar por él y dije bueno ya ganó es mi presidente y otros como que va a ser tu presidente no puede ser tu presidente él ganó y él es mi presidente y es mi presidente así de fácil y no será hasta el último de su mandato aunque yo no esté de acuerdo con gran número de las cosas que hace es mi presidente porque la democracia se ganó se pierde y se acepta así es pero como es mi presidente yo le voy a exigir y le voy a exigir el doble porque yo no voté por él claro porque yo no voté por él y por lo mismo no le voy a permitir que a mí me quite este mis derechos además él trabaja para nosotros él es nuestro empleado es una conciencia que no tenemos los mexicanos tenemos esta herencia de los tlatoanis de los reyes entonces cambiamos un rey por un presidente que sienta en un trono llamado silla presidencial se pone una banda que es que te recuerda como un cetro así de los reyes que no deberían usar realmente se me hace ridículo y antes vivían bueno antes vivían en un palacio y ahora se fueron a otro palacio que era los pinos y ahora se regresaron al palacio viejo desde el nombre palacio 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 de los pinos siempre me pareció que era como mausoleos el ángel la cosa más fría y más fea del mundo yo creo que era como castigo sí pero se la vivían muy bien ah no evidentemente tenían alberca y tenían cancha de frontón y todo si les gustaba el boliche no 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 pero tenemos esa herencia donde los mismos presidentes gobernadores presidentes municipales se sienten que ellos están para mandar y nosotros para es que la gente te lo dice es que ahora le digo ese señor es mi empleado no no es tu empleado antes era tu empleado ahora tenemos un señor presidente no perdóname es mi empleado yo le pago yo le pago yo le pago yo no vivo a costa de él él vive a costa mía claro y toda la clase política vive a costa de nosotros claro y es nuestro si tú él es el señor presidente tú eres el que te quieres ver como súbito yo no y quiere ser el señor presidente se acaba su mandato y ni quien lo pele a ver todos los expresidentes que hemos tenido se han muerto y la verdad hasta ha habido júbilo cuando se murió López Portillo en un programa que estábamos haciendo con el inolvidable Luis Enrique Mercado que tanto también murió que dijo pues sabes que hoy López Portillo está en el infierno donde merece estar entonces cuando se murió Echeverría yo dije recordando Luis Enrique Mercado Echeverría hoy ya se encontró con los Portillos en el infierno porque no los queremos Cedillo se largó del país para nunca regresar estoy seguro que ya es ciudadano estadounidense Salinas es ciudadano español Salinas es español y entre Cuba Irlanda y España el señor ¿cómo se llama? Calderón Calderón a Calderón también ya se le vive en España yo creo que ya tronó con Margarita ¿no? porque está aquí y él está allá no creo no creo bueno él todavía tiene una chamba ya como Cedillo amor de lejos digo Peña Nieto está allá sí y está solito y broken hearted porque ya la Tania ya también lo mandó ya ya ahora el único que se quedó en su tierra es Vicente Fox que la historia lo va a tratar mejor a la larga pese a sus errores que a los demás yo tengo una anécdota buenísima una amiga mía vivía en Valle de Bravo le dice a su vecina no dejes de venir el domingo a mi casa porque voy a tener un invitado muy especial y me cuenta ella y llegué verdad un jardín enorme un montón de gente todos rodeando un señor un español altote verdad con patillas con lentes así de grueso armazón y me dice la señora la presenta y el señor por supuesto no necesita mayor presentación y ella dice quién es quién es quién es y de repente dice yo siempre he cantado sus canciones me las enseñaron mis papás yo se las enseñé a mis hijos cada que vamos de viaje las cantamos en el coche me fascina no señora usted me está confundiendo con Cricri yo soy José López Portillo y López Portillo se murió y hasta decíamos pobrecito después de tanto hacer el ridículo en sus últimos años sí pobre digo pobre pobre diablo la verdad es que no los queremos no se dan cuenta acaban despreciados sí y más ellos que tenían la presidencia imperial donde todo era adulación espérate lo que le espera a este hombre no lo sé todavía porque sigue siendo muy popular sigue siendo muy popular la verdad todos eran populares yo me acuerdo que López Portillo era popular sí pero no después de una pandemia y de una crisis económica etcétera etcétera o sea las condiciones que yo sigo sin explicarme después de una pandemia más de un millón de muertos crisis económica sigue siendo muy popular Andrés Manuel López Obrador es un hecho todos han salvo Peña Nieto todos han sido muy populares pero no les tocó la circunstancia actual hay que decirlo a Calderón le tocó una pandemia y la libró muy bien ¿quién? a Calderón ¿te acuerdas de la fiel de Porcina? pero no fue la pandemia de ahorita pero porque la frenaron no porque no fue tan agresiva evidentemente la H1N1 no fue pero mira le tocó le tocó una crisis económica la del 2008 durísima y le tocó una pandemia le tocó también a este los dos eran populares espérate a que pierdan el poder vamos a ver vamos a ver porque yo sí soy convencido que que López Obrador sí es un fenómeno político ah yo también bueno hay gente hay gente que se tatúa en la milito en la mano yo no llego a eso pero el señor López Obrador funda un partido en el 12 en el 15 y en el 18 lo convierte en el partido mayoritario de México bueno pues porque uno desangró al PRB y dos desangró al PRI oye sea lo que sea sea lo que sea lo hizo sea lo que sea ah no sí o sea hay que tener oye hay que tener talento para desangrar dos partidos establecidos lo tuvo Hitler sí pero para citar al señor Godwin este no es Hitler creo no te digo no todos los demagogos terminan como Hitler pero Hitler empezó como todos demagogos tú tienes miedo que este cuate nos lleve a un desastre sí por supuesto no 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 tengo miedo que nos haga estoy preocupado porque lo hace porque lo hace bueno ya hay más pobres entonces ¿cómo te explicas el 62 63% de popularidad? es como decían ¿cómo te explicas el 62% de popularidad de Calderón con tantos muertos con la guerra con el país así? no pero estamos hablando de este señor estamos hablando de este señor es por lo que acabo de decir este te dijo Naco este te hace menos este y yo te doy una lana ahí está o sea está haciéndolo bien si lo ves freamente bueno para los propósitos de él claro pero es que los políticos siempre piensan en sus propios propósitos no en los nuestros ese es el punto bueno eso es o sea para llegar a una situación donde los políticos van a pensar en nosotros yo creo que van a pasar todavía otros 3, 4, 5, 6 años se van a tener que morir todos los políticos de ahorita nos vamos a morir todos los mexicanos de esta generación y tal vez la que viene para que llegue tal vez una generación mejor instruida más crítica más exigente porque la verdad ya cuantas generaciones de mexicanos llevamos y y no salimos ahora puede ser más rápido si compras y leas lo que diga tu dedito oye está vendiendo bien ¿verdad? muy bien número uno en ventas en Amazon que es donde puedo yo llevar así el track de las ventas y las ventas son en Amazon hoy en día ¿no? pues sí mucho ¿y cómo están en librerías? en algunas he visto que lo esconden no quiero hacerle jugarme así pero en algunas si yo he visto oiga lo piden lo tienen en novela gráfica o lo tienen detrás de los libros de Rius o lo tienen y digo oiga ¿por qué no tienen la mesa de novedades? ¿por qué no queremos tener problemas? no lo sé no quiero jugar al paranoico pero cuando yo se los dije a lo editorial me dijeron no, no, no va a ser un error ya cuando tanto Max como yo llevamos varios casos documentados con fotos dices esto no es un error esto me suena claro que sí pero ojalá que así sea para que la gente lo compre porque hay librerías o cadenas comerciales que no quieren tener problemas con con el que dice lo que diga tu dedito pues bueno lo que dice tu dedito es el pilar de la democracia eres tú tú el ciudadano tú me preguntas una de las cosas que puede hacer por este país ve tu credencial de elector si no está vigente hoy mismo ve y saca tu nueva credencial si tus hijos no la tienen les dices tú no vienes a cenar esta casa si no vas y sacas tu credencial de elector porque no hay que olvidar que lo que pretendía el plan B que afortunadamente ha sido echado para atrás por el ministro Lainez Potisek lo que buscaba era que ya no hubiera oficinas donde renovar tu credencial de elector así es no y una de las o sea iba a llegar a una escuela donde decía INE y había un empleado oiga vengo a renovar si venga dentro de un mes dos, tres meses oye no si de las funcionarias estas de Morena que ponen en el INE una que dice no hay que devolverle el padrón al gobierno y ya no se va a necesitar credencial de elector lo puedes imprimir en un papel cuando eso ocurra tu ciudadanía va a valer menos que ese papel si hoy me da gusto verte no te voy a hacer mucho tiempo gracias por venir muchas gracias por la entrevista Paco Calderón coautor con Max Kaiser de lo que diga tu dedito comprenlo les va a servir si creen que ya saben todo un libro siempre nos convence que no sabemos todo comprenlo gracias Paco Eduardo muchas gracias yo soy Eduardo Ruiz Gil gracias por haberme acompañado esta noche aquí en mi estudio nos vemos el sábado entrante y el lunes a las 3.30 de la tarde hora del centro estoy aquí de regreso esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx